Lo peor del adiós es que no haya una bienvenida, que les vaya muy pero muy bien y la mejor delegación que sumó 205 puntos y es la campeona de esta primera emisión del Sertán de Comedicismo de Danzas, Sentir Zulejo, por son 20-22, es para la zapa que estuvo encendida, es para... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dale campeón! 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 ¡ ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!